¿Cómo llegas a este proyecto? Porque soy hermana de la directora. ¿Quién es la directora? Pues entre las... Soy Adriana Karina Maya Díaz, interpreté a Andrea, la mejor amiga de Carolina, en septiembre la película. En este proyecto he trabajado, como todos, en muchas cosas. Es mi segunda película independiente. ¿Cuál fue la primera? La primera fue La Fuga, que fue una película de acción también de mi hermana. Entré porque era mi hermana. Y ha sido una experiencia muy chévere, porque de verdad que hacer una película requiere demasiado trabajo, disposición, cuando no hay recursos, la amistad se vuelve algo muy valioso, porque todos aportan. Todo el mundo pone lo mejor que tiene para que todo salga bien. Entonces ha sido una labor bastante grata y muy bonita. Pienso que Septiembre es una película con la cual todo el mundo se puede identificar, porque todo el mundo ha sufrido por ese amor que a veces lo camufla tras esa cara del mejor amigo. O también ha sufrido por otros amores, por la chica buenona que alguna vez lo quiso, pero que ya no quiere volver. Entonces sí, creo que Septiembre es una película que lo identifica a uno. Además es súper chévere porque tiene muchas escenas, tiene acción, tiene drama, tiene un poco de todo y rescata valores simbólicos como juegos como el Yermis, que todos lo volvimos a vivir. Y fue muy, muy, muy chistoso. Hola, soy Karina Maya, los invito a ver Septiembre la película, una película con la que se van a divertir y muchos se van a identificar.